El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Con el trico voy cantando, mi burrito va atrapando Con mi patrico voy cantando, mi burrito va atrapando Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Tuki, 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 tumita Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero en camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Celito mañanero ilumina mis senderos El celito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy machico, voy cantando mi burrito Voy cantando mi burrito ¡Ahí vamos! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 tan! ¡Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tuki, tú! ¡Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús! ¡Con mi burrito sabanero voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! Un aplauso para ese cuerpo de baile Wow, que hermoso cuerpo de baile Ahí con cuidado Muchas gracias por bailar conmigo Sí, claro que todos los viejitos bailamos con tremenda juventud aquí Aquí los viejitos